Báilame 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 Tamarindo Tamarindo a la mujer Deseo, hasta el maridito Tamarindo Si mis mujeres me piden número 3 Tú no me piden número 3 Pide tres, yo les doy tres, me pide cuatro, yo les doy cinco, tamarindo Uno, dos y tres, 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 tamarindo Incorrido, señor Desde Nuevo Lato B, con usted que la se le doy, que dice que se le doy, que dice que se le doy, porque le chico de semana Si ya se metió el sombrero, ya verás, como me va, ay, ay, ay A mi mamá, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios Ay, mamá, por Dios Me dice enamorado, pero de esto nada tengo, todos me dicen el negro, un negro pero con suerte, porque si me salta un gallo, no me alegra por la muerte Ay, 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 ay Ay, mamá, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!